Este es un tema un poco introductorio a lo que viene a ser la economía general. En este tema vamos a tocar diferentes conceptos de economía de acuerdo a las diferentes ideologías de los pensadores económicos. Ya vamos a ver este tema que tienen que ver de la relación con la economía con otra ciencia. Los tipos de economías que podemos nosotros conocer o en algún momento en la vida laboral, digamos, toparnos y trabajar con el tipo de economía. Un poco de historia de cómo se da la economía y sobre todo el inicio, digamos, etimológicamente de dónde viene la palabra economía. Entonces es un tema un poquito amplio, pero al mismo tiempo sencillo e interesante que el grupo uno nos va a hacer conocer de manera detallada. Adelante, grupo número uno. Tienen el poder para poder compartir. Ah, ya, ya. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingenieros. Somos el grupo número uno, el equipo Chaolín. Ingenieros, ¿me escucha bien, no? ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha a la perfección. El tema que vamos a poner es la economía. El grupo está formado por mi persona, mi compañero Orlando, Alexander, Marcelo, Exxon e Iván. Comenzando con la exposición, empezaremos con el índice del contenido. El índice del contenido está clasificado en etimología, reseña histórica, definiciones, campos de acción, microeconomía, macroeconomía, economía positiva, economía normativa, política económica y relación de la economía con otras ciencias. Etimología. Etimología. Etimológicamente, la palabra economía proviene de dos vocablos griegos, oikos y nomos. Oikos significa casa, hogar, hacienda, mientras que nomos significa gestionar, administrar. Estos dos vocablos juntos forman la palabra oikonomos, que significa administración del hogar. Y en latín se escribe oikonomos, aquí lo pueden ver, o oikonomía. Y tiene el mismo significado. En resumen, para los griegos, economía era la recta administración de la casa o hacienda familiar. Debiendo recordar que para los griegos, la casa o hacienda estaba representada por el patrimonio, o sea, por todas las propiedades que poseía la familia e incluidos los esclavos, ¿no? Bueno. También voy a mostrarles quiénes aplicaron estas palabras de economía. El primero quien lo aplicó fue Genofonte. Genofonte lo aplicó en el año 362 a.C. fue un militar político y filósofo, que en su diálogo socrático, titulado El Económico, habló sobre la administración del hogar, la agricultura, la religión y la educación. Pero Genofonte no fue el único que habló de la economía, también lo hizo Aristóteles, otro filósofo griego que vivió entre el año 384 y el 322 a.C. Él habló sobre la teoría del valor del dinero. Y el interés sobre el valor reconocido que existía, el valor de uso. Y el interés sobre el valor del cambio sin aceptar que los precios competitivos son justos. Esto no puedo mover esto al final. Respecto al dinero reconocido que servía como medio de cambio, medida de valor, depósito de valor. Así mismo consideró el cambio, el cobro de intereses, como una abreviación de cultura. Esa es mi parte que me tocó, ingeniero, continuo a mi compañero. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, el punto número dos, reseña histórica de la economía. La historia de la economía es el registro de todas las actividades económicas a lo largo de la historia. Los puntos que vamos a tratar ahora va a ser prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, el siglo XX y el siglo XXI. ¿Puede cambiar, por favor, la diapositiva? La historia de la economía estudia la economía desde su origen. Estaríamos hablando de la prehistoria. Que se clasifica en tres periodos, que es la economía paleolítico, la economía mesolítico y la economía neolítico. La economía paleolítico es una de las características más principales. Esta economía era depredadora. Eran los primeros seres humanos y estos se dedicaban a la casa y también a la recolección. Estos eran nómadas. Esto quiere decir que se trasladaban de un lugar a otro buscando los recursos y su lengua era primitiva. Luego está la economía mesolítico. Que esta economía todavía se encontraba basada en lo que es la caza, la pesca y la recolección de los frutos. Era una economía cazadora y recolectora. Estaba en transición de dejar de ser nómada para pasar a ser sedentaria. También se desarrolló la industria mesolítica. Que esto se caracteriza por la construcción de las pequeñas herramientas que se utilizaban en la casa. Estamos hablando de los anzuelos y de las puntas de flecha. También se construyeron vehículos que era el trineo. Que era jalado, primero era jalado por los hombres y luego por los perros. La economía es analítico. En este periodo ya dejó de ser nómada y pasó a ser sedentaria. Y acá nace ya la agricultura, la ganadería. Y acá el hombre es donde aprendió ese concepto de la escasez. Y entonces tuvo que administrar los recursos que le quedaban. Acá fue donde aprendió a domesticar a los animales y también las especies vegetales. Su primer cultivo fueron la cebada, el trigo y la lenteja. Acá también ya realizaban lo que se le llama el trueque. El trueque consiste en un intercambio de un objeto o un servicio. Pero esto tiene limitaciones, ya que se tiene que buscar a alguien que quiera lo que nosotros le ofrecemos. Y también había limitaciones para calcular el valor exacto de las cosas. Por ejemplo, antes dos hombres intercambiaban una cabra por cinco gallinas. Es por eso que había limitaciones y a medida de eso surgió las unidades de medida y luego se dio el nacimiento de la moneda. A pesar de la aparición de la moneda, todavía faltaba tiempo para que este sea un factor importante en la economía. Y en la Edad Antigua y en la Edad Media todavía no era la principal fuente. Porque ya que si no, la principal fuente era la tierra con la cultura egipcia, griega, romana. Además, todavía estaba el sistema esclavista que constituyó el principal fuente de esta riqueza. Ya que lo usaban los esclavos en la agricultura. La guerra también tenía su fuente de riqueza debido a la conquista y ahí también el aprovisamiento de los esclavos. Que tenían una obra barata con los esclavos. Luego surgió lo que es el feudalismo. Que el feudalismo se dio tras la caída del imperio romano, ya que ellos estaban obligados a darle una protección. Pero en este tiempo había bastantes invasiones. El feudalismo era un acuerdo entre dos nobles, que es el señor feudal. Que el señor feudal disponía de todos sus bienes del feudal y el barzallo. El barzallo en ocasión era noble, pero tenía que pagarle a nivel tributo y también apoyarle a nivel político y militar. Y también estaban los siervos. Y los siervos estaban forzados para brindar un servicio al señor feudal y también darle parte de su porcentaje de su trabajo. Y luego está el tema de la producción, que básicamente es la agricultura. En este tiempo se generó bastantes tensiones, conflictos bélicos. Y también por los saqueos, entre otros. Luego estamos hablando de la Edad Moderna. Que la Edad Moderna se trata de la Revolución Industrial. Que este fue un periodo de transformaciones económicas y sociales. Que se produjeron entre el siglo XIX y siglo XX. Que esta estaba encaminada para cambiar el mundo. Ya que esta causó un impacto. Porque aparecieron nuevas cosas. Era una serie de avances técnicos y productivos que revolucionaron toda la materia prima que se obtenía. Y acá fue donde se fabricaron ya los productos. Nacieron ya las fábricas. También hubo una nueva fuente de energía como el ferrocarril, el coche. Y todo eso es por eso que causó un impacto en este tiempo. Y el siglo XX ya se basa sobre el tema del capitalismo y comunismo. Que el capitalismo es el régimen económico fundado en el predominio del capital. Que es como un elemento de producción y creador de las riquezas. Y eso. Gracias. 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 Bueno, siguiendo con la exposición, me tocó exponer las definiciones. Me presento, soy Alexander del grupo de, del grupo Shaolin. Bueno, la economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía significa arregla y moderación de los gastos y ahorro. Tenemos dos definiciones. Tenemos la definición objetivo marxista. Que a la vez tenemos dos personas que nos dan su diferente tipo de concepto sobre economía. Entre ellas tenemos a Edrich y Karl Marx. Edrich señala que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que origen de la producción, la distribución, la circulación y el consumo de bienes materiales. Que satisfacen las necesidades humanas. Y la de Karl Marx señala que la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. También se llama la ciencia de la recta administración, opuesta a la crematística. La recta administración se podría decir que es la riqueza pública. Y la crematística es la riqueza de uno mismo. Por eso dice que es opuesta. Siguiente diapositiva. La definición subjetiva o marginalista. La definición clásica es de Lionel. Este afirma que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas. Mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Siguiente diaposición. Y siguiendo con la exposición tenemos los distintos campos de acción de la economía. Entre estos tenemos la economía agrícola, la economía industrial, bancaria, la nacional, internacional, la de transporte, laboral, social, política y de comercio. Y daré explicaciones de cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. La economía agrícola. Este estudia todos los aspectos relacionados con las actividades agrícolas, ya sea de producción, comercialización y precios. La economía industrial abarca la teoría de la localización industrial hasta la producción y comercialización de productos industriales. La economía nacional. Este es el análisis de los agregados macroeconómicos. También se le llama cuentas nacionales o contabilidad nacional. Y comprende los aspectos de producción nacional, ingreso nacional y cuentas de capital. Siguiente, por favor. La economía internacional. Comprime de todas las atracciones económicas que realiza un país como el exterior. La economía laboral analiza todos los aspectos económicos relacionados con trabajo. Describe el estudio de la población económicamente. Actividad. El empleo, el subempleo, las remuneraciones al trabajo. La economía social interpreta los fenómenos económicos que tienen incidencia en el bienestar social. Siguiente, por favor. La economía política. Esta ciencia es la que investiga y descubre leyes económicas que explican la realidad económica. La economía bancaria se encarga del estudio de los funcionamientos del sistema bancario en su conjunto. Incluyendo la actividad de las entidades bancarias en su operatividad, su organización del sistema de crediticio. La economía del comercio es el estudio de la actividad económica. Que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas o entre entidades en la economía. La economía del transporte. Esta rama, económicamente, se ocupa del sector del transporte que estudia el conjunto de elementos y principios que rigen el transporte de bienes y que contribuyen a la economía social y de los pueblos. Este último es muy importante ya que sin el transporte no llegarían bienes a distintos lugares. El transporte ya puede ser terrestre o por aire o marítimo. Siguiente, por favor. En la economía tenemos dos tipos. La macroeconomía y la microeconomía que explicará mi compañero. Eso es todo. Buenas noches, ingenieros. Siguiendo con la exposición, yo voy a poner la microeconomía. La microeconomía es el estudio de la unidad económica, de la unidad productiva, del comportamiento del consumidor e individual. Entonces nos dice que la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, ya sean grandes o pequeñas. Es decir, qué bienes y servicios producir, qué precio debe tener un mercado, dónde y para qué producir. Entonces podemos decir que en la microeconomía los agentes económicos son la familia, las empresas, el Estado. En la familia podemos decir que son los que consumen, los que ahorran, los que invierten y ofrecen servicios de trabajo. En las empresas podemos decir que es exclusivamente a la comercialización y a la producción de bienes y servicios. O también podemos decir que pagan a la familia a cambio de los factores productores. En el Estado, el Estado podemos decir que es el que interviene de regular toda actividad económica con el fin de lograr el bien externo económico de la sociedad. Entonces podemos decir que la microeconomía nos permite entender, digamos, la situación de analizar los mercados de bienes y servicios. Y también ver el comportamiento que tenemos como consumidores o entender cómo se estima la canasta familiar. Y en la microeconomía también tenemos varias ramas que son las más importantes, como ser, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La teoría del consumidor, la demanda, la teoría del productor. La teoría del equilibrio general y la teoría de los mercados activos financieros. Y si hablamos de la teoría del consumidor, podemos decir que como objetivo determina, ¿no? La elección, digamos, que se va a realizar un consumidor entre los bienes que tiene disponibles. Y depende de las que pueda adquirir, ¿no? Con los recursos que dispone. Es decir, digamos, que si yo voy, digamos, a un mercado, a un supermercado, solo voy a comprar, digamos, las cosas que me van a hacer falta, ¿no? O sea, la más importante, digamos, para mi consumo, porque solamente me alcanzaría para eso el recurso. Y si hablamos de la demanda, en la demanda sería, ¿no?, la cantidad y la calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos, ¿no?, de los distintos precios que propone el mercado o los consumidores en un momento determinado. Por ejemplo, digamos, si existe, digamos, una gran demanda, digamos, de artículos de invierno, así como el frío, como está siendo ahora, por eso, yo creo que la mayoría, digamos, compra apenas una estufa, yo creo, para calentar. Entonces, digamos, estos productos, digamos, están caros, digamos, o sea, han subido, digamos, los precios. Y tras que pase el frío, yo creo, o cuando llegue el verano, yo creo que van a bajar esa demanda, ¿no?, del producto, digamos. Entonces, los precios van a bajar, esa sería la demanda. Y si hablamos, digamos, de la teoría del productor, en esta teoría podemos conocer la forma, ¿no?, cómo se estima los niveles de venta, costo de producción. Y el objetivo principal, digamos, de un empresario que es maximizar, ¿no?, la utilidad de la empresa, de sus trabajadores. Es decir, digamos, que analizamos la oferta y conducta de los productores, de lo que se organiza como empresa, de cómo tomar las decisiones de producir, no producir, o cuándo producir. Eso sería, ¿no?, la teoría del productor. La teoría del equilibrio general. En esta teoría podemos decir que trata, ¿no?, de dar una explicación global del comportamiento, ¿no?, de la producción, del consumo y la formación del precio, ¿no? Por ejemplo, digamos, al observar, digamos, el mercado del pan, digamos. Este mercado, digamos, interactúa, ¿no?, así como la mantequilla, ¿no?, que va bien complementario, ¿no?, con el pan, o si no, también las galletas, digamos, que son un sustituto del pan, digamos. Y si hablamos de la teoría, eso sería en la teoría del equilibrio general. Si hablamos de la teoría de los mercados activos financieros, podemos decir que esta teoría estudia, digamos, ¿no?, los tipos de mercado que existen, ¿no?, en la relación con los números de oferentes y demandantes. Digamos, en esta teoría de los mercados activos financieros, podemos, pueden tener, digamos, o sea, tiene, digamos, tres tipos de mercado, ¿no?, que son el mercado de dinero monetario, o mercado de capital, y mercado de futuro. Siguiente, por favor, compañero, a la diapositiva de la macroeconomía. Siguiendo con la exposición, la macroeconomía. La macroeconomía ocupa, ¿no?, las indicaciones globales de la economía, que es la producción del total, empleo total, niveles generales de precios, ¿no? Entonces, la macroeconomía estudia, ¿no?, el funcionamiento global, ¿no?, de la economía como conjunto íntegra. Entonces, podemos decir que la macroeconomía estudia el comportamiento, ¿no?, económico general, o el total, ¿no? Así como el PIB, el desempleo, deudas públicas, la inflación, y etcétera, ¿no? Entonces, en poco, o en resumen, podemos decir que la macroeconomía es el encargado de estudiar, ¿no?, la economía de un país entero. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo del año 2020, ¿no?, sobre la pandemia que afectó, ¿no?, el crecimiento del PIB, aumentaron el desempleo, aumentaron las deudas públicas, ¿no?, en el país, que afectó, digamos, la pandemia. Entonces, ¿no?, entonces nos dice que la macroeconomía tiene que preocuparse, ¿no?, en las rentas económicas de un país entero, en el total. Por ejemplo, si hablamos de otros países, digamos, sobre la macroeconomía, en el año 2007, Estados Unidos, ¿no?, aplicó, digamos, una crisis, digamos, llamada subprime, ante la aceleración de la inflación, ¿no?, entonces las autoridades de ese país tomaron, ¿no?, una decisión monetaria, ¿no?, de elevar la tasa de encaje, ¿no?, que es el porcentaje de depósitos de los bancos, que no pueden, digamos, ser prestados, digamos, a sus clientes, digamos, como si no, que eso se queda, digamos, como una reserva. Entonces, también, pues, entonces podemos identificar los principales ramas, ¿no?, o tipos de la macroeconomía, así como el crecimiento económico a largo plazo, la productividad, los ciclos económicos, el desempleo, la población, y las cuentas públicas, pues, ¿no? Y si hablamos en el crecimiento económico a largo plazo, podemos decir que el incremento de la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado, así poder, digamos, aumentar el nivel de vida de la población. Y cuando hablamos de la productividad, en la productividad depende, digamos, en gran medida de los avances generados, digamos, por su población activa. Y si hablamos de los ciclos económicos, podemos decir que son desviaciones recurrentes, pues, ¿no?, respecto de la tendencia con una duración variable y superior a un año. Si hablamos en el desempleo, en el desempleo, la macroeconomía, se trata, digamos, de un desajuste en el mercado laboral. La situación, digamos, en la que encuentran, ¿no?, las personas teniendo, digamos, edad, capacidad o deseo, digamos, de trabajar, ¿no?, y no pueden, digamos, conseguir un puesto, digamos, en el trabajo, digamos, de ahí viene, en vez, digamos, el paro, digamos, los bloqueos, digamos. Y si hablamos en la inflación, en la inflación podemos decir que suben los precios de bienes y servicios, los que son generados, ¿no?, una caída del poder adquisitivo. Por ejemplo, si antes, digamos, si con 100 pesos, digamos, compraba, digamos, alimentos para unos 5 días, ¿no?, entonces, digamos, con la inflación, digamos, se podría comprar, digamos, para unos 1 día o para 2 días, digamos. Es decir, digamos, que en la inflación, digamos, los precios de bienes y servicios, digamos, aumentan, ¿no?, o suben a una tasa, digamos, superior, digamos, al salario, o sea, digamos, o sea, la inflación sube, pero mi salario no sube, digamos. Y si hablamos de las cuentas públicas, en las cuentas públicas, digamos, es el informe, digamos, que integra, digamos, que integra la Secretaría de Hacienda, digamos. Y luego, digamos, presenta, digamos, a la Cámara de Diputados para supervisión, fiscalización. Digamos, es porque tiene información, ¿no?, contable, digamos, presupuestaria, digamos, programática, complementaria, de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, así como las empresas, digamos, productivas del Estado. Entonces, podemos decir que la macroeconomía cumple, ¿no?, un papel importante y fundamental, pues, ¿no?, en el desarrollo de un país, de un país entero. Las variables que analiza y los objetivos que persigue, ¿no?, para el funcionamiento de la economía global o en su total, ¿no? Eso sería la macroeconomía. Eso sería la macroeconomía. Gracias. Buenas noches. Yo procederé con el siguiente punto, que es economía positiva. Primero, ¿qué es economía positiva? La economía positiva es la rama del análisis económico que se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón. La economía positiva, o también llamada descriptiva, nos ayuda a explicar cómo funciona la economía, pero en relación a lo que ocurre en la realidad y se basa en el empirismo y nos indica lo que es, lo que fue o lo que será. Estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de la actividad. También se encarga de describir y explicar los fenómenos económicos en busca de las leyes que permitan construir y probar teorías. Tiene como objetivo explicar la forma en que la sociedad toma sus decisiones de consumo, producción e intercambio de bienes y servicios. Todo ello basándose en la experiencia de la realidad y, es decir, en el empirismo y sin valor, sin los fenómenos, son deseables o éticamente. Características de la economía positiva. Sus principales características son que estudia la causa de la ocurrencia de fenómenos económicos, es específica, objetiva y demuestra lo que ocurre en la realidad económica, prehice consecuencias económicas, no ofrece recomendaciones sobre el mensaje de la economía, no afecta análisis económico que pueden ser comprobables y verificables, se fundamenta en los conceptos teóricos y científicos. Siguiente, por favor. ¿Por qué positiva? Se refiere a economía positiva porque trata de ofrecer explicaciones científicas y objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Más que trata solo de entenderla, se trata de explicar por qué sucede, lo cual es algo muy bueno ya que ayuda a mejorar la economía del país. El impacto en la economía. El impacto de esta economía se genera en todos los niveles de estudio de la economía, ya que sus conclusiones sirven de base para las acciones que se tomen en el presente y en el futuro. Por ejemplo, un ejemplo sería si las autoridades gubernamentales pueden decidir aumentar el dinero circulante basado en los estudios de la economía positiva, que solo de manera objetiva indican que esta acción puede provocar que el consumo aumente y las tasas de intereses de los créditos disminuyan. Esto se da gracias a la economía positiva. También un ejemplo que pasó hace unos tiempos, no sé si se acuerdan, ingeniero, o alguno de los compañeros, es sobre la subida de los precios de la leche pil, que el precio de la leche aumentó de 5 goliando el litro a 7,58, si no me equivoco, el litro en estos últimos años. Esta es una declaración de economía positiva, ya que puede ser probada como verdad o falsa. En este caso, la declaración de este centro sería verdad. Algún ejemplo de economía positiva, que la disminución de las inversiones en el año 2020 causó el aumento del desempleo. Esto es verdad, ya que como todos saben, esto pasó a causa del coronavirus. Una de las causas de la caída del precio del petróleo es la reducción de la demanda energética por parte de los consumidores. ¿Quieres, por favor? Este es otro punto de economía normativa. La economía normativa es la rama del análisis económico que hace recomendaciones y consejos subjetivos acerca de cómo debería funcionar la economía. La economía normativa es diferente a la economía positiva, puesto que esta utiliza juicios de valor escépticos y también utiliza o se basa en la teoría económica. Nos dice lo que debería ser o lo que puede ser la economía. Y también simplifica la idea de la economía normativa, cómo debería funcionar la economía. Se basa estructuralmente en las causas características de la economía normativa. Expresa opiniones personales subjetivas acerca de lo que debería ser. Busca generar ideas o planes de lo que puede ser usado como estrategias económicas. Sirve de guía para la investigación de hechos económicos. No predice consecuencias económicas. Solo se basa en cómo debería funcionar la economía. Ofrece recomendaciones sobre el manejo de la economía. Las teorías que expone no pueden ser verificadas o comprobadas. Se fundamenta en el planteamiento y teorías a criterio personal. Algunos ejemplos de la economía normativa podrían ser, digamos, el precio de la gasolina debería bajar para aumentar las ventas de los automóviles. El precio de las hortalizas debería aumentar para mejorar la calidad de los bienes de los campesinos. Este es como un punto extra, digamos, que es la diferencia entre economía normativa positiva. La diferencia entre economía positiva y normativa está basada en que la economía positiva trata de explicar lo que es la economía, mientras que la economía normativa trata de indicar cómo debería ser. Así fue la diferencia en este enfoque de cada una de ellas. Mientras la economía positiva trata de describir la realidad, la economía normativa nos propone recomendaciones de cómo podría mejorarse un criterio subjetivo. Gracias. Buenas noches, ingenieros. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer acerca de la política económica. Muy bien. Para empezar, todos los días escuchamos o bien vemos en los medios de comunicación, como la televisión o el internet, diferentes cosas acerca de la política económica. Por ejemplo, cuando vemos en un periódico que el gobierno está tratando de impulsar una mayor inversión pública, o cuando vemos que el gobierno está limitando una subida, en general, en todos estos casos que acabo de mencionar, estamos viendo nosotros la actuación del Estado para tratar de resolver los problemas, y entonces estamos hablando de política económica. Ahora, para entrar más al concepto de la definición, la política económica la podemos definir del modo siguiente, como un ejercicio deliberado de los poderes legítimos. Eso quiere decir que el Estado utiliza el poder que posee legalmente para poder entonces ejercer determinadas acciones. Estas acciones las hace mediante la manipulación de diversos objetivos. Uno de esos objetivos puede ser los impuestos. Estos objetivos lo que hace, se lo hace para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos. Por ejemplo, uno de esos objetivos socioeconómicos puede ser reducir la inflación. Entonces, lo que el gobierno lo que hace es que utiliza sus poderes legítimos para manipular ciertos instrumentos, para alcanzar un determinado objetivo. Y esto es entonces lo que se conoce como política económica. Ahora, en las características y elementos de la política económica, tenemos tres elementos básicos. Uno, que es el gobierno. Es decir, el gobierno es la entidad que lleva a cabo la política económica. La política económica no es de carácter privado, porque tenemos que tener en cuenta que siempre hay una entidad pública. En la política económica se utilizan instrumentos. Esos instrumentos son los medios o las formas que utiliza el gobierno para realizar esas acciones. Ahora, dentro de las características de la política económica, entra el marco de la política económica. Ahora bien, la política económica cambia según el marco o según el sistema socioeconómico, en el cual se realiza, por ejemplo, en Estados Unidos son muy diferentes lo que hay en Cuba. La política económica cambia de país a país, dado que aun cuando dos países pueden tener similitudes o normas no son exactamente iguales. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Ahora, en la clase de la política económica tenemos la economía política pura. La economía política pura es un conjunto de conocimientos puramente teórico, porque estudia las relaciones económicas espontáneas de los seres humanos, es decir, sin la intervención de la voluntad de estos. Ahora, otra clase de política es la economía política aplicada, es la aplicación de los principios teóricos de la economía política pura a la vida económica. En todo caso, su finalidad es señalar los medios más adecuados para poder lograr un bienestar en la sociedad. Y como última característica de la política económica tenemos la economía política social. Trata de las relaciones voluntarias de los seres humanos. Tienen por objeto mejorar su forma de vida. Son objetos especialmente de estudio. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Muy bien. Para finalizar, existen dos tipos de métodos de la política económica. Tenemos el método inductivo y el método deductivo. En el método inductivo es la parte de la observación de la realidad para construir una ley general. Un ejemplo, digamos, el precio del pan aumenta, entonces el consumo, entonces consumo menos pan. Si el precio del pollo aumenta, entonces consumo menos pollo. Ahora, en el método deductivo vemos una parte de ley general o principio teoría. Por ejemplo, la disminución del precio del pollo genera que la familia se adquiera mayores unidades de dicho bien. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Continuando con el con la posición ahora llegamos al punto 10 que es la relación de la economía con otra ciencia. La economía puede relacionarse con varias ciencias como ser la tecnología, el derecho, la psicología, la lógica, matemática, estadística, política social y ética y la historia y otras. ¿Qué es la ciencia económica? La ciencia económica puede definirse de dos formas. en función de la escasez o en función del bienestar material. La ciencia económica se relaciona con la tecnología, con el medio físico, tanto el mundo natural como las modificaciones llevadas a cabo por los científicos. O sea, gracias a las tecnologías se nos hace fácil la producción, aumentar la producción, realizar varios factores de producción, producir nuevas cosas, sembrar, cosechar, con las máquinas que existen y que se están creando y actualizando cada día con el derecho. La ciencia se relaciona debido a que una sociedad está conformada por leyes. O sea, sin leyes no hay organización. Eso se refiere con el derecho. Con la psicología, ambas enfocan su estudio al comportamiento de los individuos. Economía y psicología pueden ir desde lo que el sujeto cree necesario para satisfacer sus necesidades hasta el apego emocional que lleva a crear con sus bienes. Aquí podemos ver una imagen, ¿no? Economía. ¿Con qué tipo de ciencia se puede relacionar? Matemáticas y estadística. Se interesa por las cantidades o mejor por sus cambios en el margen y en estadística utiliza cada vez el mayor valor. por el economista. La estadística se utiliza cada vez en mayor grado por el economista porque experimenta y controla lo que puede llevar a cabo mediante la disponibilidad de aislar los fenómenos sociales. historia describe el desarrollo de la agricultura, de la industria, los transportes, la banca, etcétera. Y la lógica sigue lo metodológico de razonamiento que se emplean en todas las ciencias empíricas. y con el último que se relaciona con las políticas sociales y éticas. La política es la ciencia que estudia las relaciones entre los individuos y los ciudadanos y se relaciona de manera directa de que estudia las diferentes estructuras sociales. Gracias, profesor Ingeniero. ¿Y su relación con la ética, Daniel? Daniel, ¿y cómo es la relación de la economía con la ética? ¿Sí, Ingeniero? Con la ética, se da los criterios suprimos de valor. O sea, o sea, corresponde a la relación entre ciudadanos y el Estado. O sea, los valores y los criterios supremos de valor y que son los valores que un profesional debe tener y honestidad, puntualidad. Hay varios tipos de valores. para eso, ¿qué más hay solo esto? Sí, perfecto. Bien, compañero, adelante con sus preguntas. Hay harto que preguntar. Nos quedan diez minutos. hay hartas dudas por despejarnos, ¿cierto? Adelante, Fernando. Darlene, ¿no hay pregunta? No, ingeniero. ¿Rolly, no hay pregunta? José Milton, ¿no hay pregunta? Lo único que podría hacer es la parte de política económica, ingeniero. el concepto como tal de qué sería exactamente la política económica, eso no lo entiendo muy bien al compañero. ¿Qué es la política económica de manera más entendible, dice José Milton? Bueno, por eso daba más o menos un ejemplo, digamos, cuando en los medios de comunicación, en la televisión, en el internet, vemos costas acerca de la política económica, pero a veces no nos damos cuenta. Uno de los aspectos puede ser, digamos, cuando vemos en el FEI que el gobierno está tratando de impulsar una mayor inversión pública, o cuando vemos que el gobierno está limitando, digamos, una subida en general de que el PIB disminuya a comparación del año pasado. entonces, viendo todos esos aspectos, ahí es donde nos enfocamos en la política económica. Ya, gracias Eduardo. En palabras más sencillas para que lo entendamos, una política son líneas de acción, ya, pasos a seguir o desarrollar para poder llegar o lograr a un objetivo. Desde el punto de vista económico, son líneas de acción que nos centran en actividades netamente económicas. Por ejemplo, hablaba aquí, Eduardo nos daba un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo, o en su diapositiva hablaba de cómo se podría, como política económica, aumentar, digamos, el circulante de dinero en el mercado de tal manera que la población pueda adquirir más bienes y servicios, ¿no es cierto?, y a través de esa adquisición de bienes y servicios, pues bajar algunos precios y también algunos intereses sobre los préstamos que nos hace la banca. Esa situación, ustedes no la saben, ¿no es cierto?, pero sí, digamos, las hemos vivido durante la época de pandemia. Me imagino que algunos de ustedes han recibido los bonos, ¿no es cierto?, que daba el gobierno de Yanine Añez, ¿no es cierto? Esa es una política económica, ¿ya?, dotarnos a todos los ciudadanos de un poquito, digamos, ¿no?, de dinero en efectivo para que nosotros ese dinero en efectivo lo convirtamos en circulante, es decir, que rote, que circule en nuestro mercado, porque con ese dinero nosotros podíamos ir a comprarnos, ¿no es cierto?, diferentes bienes para poder consumir y hacer frente a la pandemia. Al mismo tiempo, al hacer nosotros la compra de un bien, estamos dándole dinero, digamos, a ese vendedor a cambio del producto. Ese vendedor con ese ingreso de dinero también, digamos, sigue alimentando una cadena productiva porque el vendedor le paga, digamos, o le compra más al productor y el productor le paga, digamos, o le compra más insumo a los diferentes proveedores para poder producir su producto. Entonces, es una política económica donde se trató, digamos, de inyectar capital para que la economía no se vaya a pique, digamos, ¿no? Una medida acertada y buena, pero poco efectiva porque lastimosamente en nuestro país fomentamos todo lo informal, en este caso el contrabando. Entonces, no ha beneficiado de la forma que debería beneficiar, digamos, a los medianos, a los pequeños y a los microproductores, ¿no? Pero, al final de cuentas, se trató de hacer algo, digamos, ¿no? Ese viene a ser un ejemplo de política económica, ¿ya? Entonces, son líneas de acción o pasos a seguir, ¿ya? Para conseguir un objetivo económico. Eso vienen a ser las políticas económicas. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos, tenemos, ¿será que han escuchado ustedes que hay algún tipo de política económica que está aplicando el gobierno en este momento? ¿No? Ahí no hay. ¿Qué opinan? Eso es parte de las noticias que tenemos que leer y escucharnos, ¿eh? Y mirar. ¿Hay o no hay políticas económicas que esté ejecutando actualmente el gobierno? Sobre la vacuna. Sobre los impuestos, yo creo que ingeniero fue más o menos un acto económico, creo, si no me equivoco. Una política económica es lo de los impuestos, pero el tema de los impuestos se está realizando más que todo a nivel municipal, ¿no? No del gobierno. Sí. Yo estoy hablando específicamente del gobierno. Vean ustedes cómo las políticas económicas del gobierno son simplemente para beneficiarse entre ellos. Les voy a poner solamente dos ejemplos de políticas económicas, ¿ya? En este momento está aplicando el gobierno. Política económica, contratar a un bufete de abogados que eran parte del anterior gobierno, ¿no es cierto? Para defender un juicio, ¿no? Con una empresa internacional por las reservas del Mutum. Es decir, vamos a contratar a esos abogados por tres y su pedazo millones de dólares, creo que es, o bolivianos, no me recuerdo la verdad, ¿no? Para que nos defiendan por la inoperancia, digamos, que han tenido los administradores de las reservas del Mutum. ¿Qué tal? Buena política económica, ¿no? O sea, se benefician unos cuantos y nosotros seguimos fregados, digamos, ¿no? Otra política económica que está aplicando el gobierno le está pagando a un consorcio de abogados en Estados Unidos 1.3 millones de dólares para que hagan el seguimiento al juicio de Arturo Morillo. ¿Y eso? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Verde a dinero no beneficia en nada. De filfarro. Ni nada en dinero. Entonces, pero es una política económica que está asumiendo el gobierno, ¿no? Otra política económica que asumió el gobierno hace un mes y medio atrás, más o menos, no sé si ustedes se recuerdan, creo que triplicó o cuatriplicó el presupuesto para el Ministerio de Comunicación. Es decir, se asignó más recursos económicos a ese ministerio para que hagan más propaganda de lo que no hacen, digamos, ¿no? ¿Por qué mejor una política económica acertada sería destinar todos esos recursos a comprar vacunas, ¿no? y al mismo tiempo aplica, digamos, ¿no? O también ataca una política de salud, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, el gobierno no es que yo esté en contra de los masistas, ¿ya? Pero el gobierno no está haciendo las cosas como debería ser en beneficio de la población. Simplemente está haciendo en beneficio de unos cuantos. ¿Quién sabe, amigo, de quién será ese consorcio de abogados en Estados Unidos imagínense por hacer seguimiento 1.3 millones de dólares solo por hacer seguimiento háganme el favor digamos. Es una reverenda aberración y estupidez, ¿no? Botada de plata de filfarro como dice Cristian o Marcelo, no me recuerdo. Ok, ese es el concepto de política económica. Yo quiero, por favor, que me expliquen un poquito qué es la economía desde el punto de vista objetivo y qué es la economía desde el punto de vista subjetivo. la definición objetiva, como dije, tiene a dos personajes, uno que es Friedrich y el otro que es Karl Marx. Estos tienen dos distintos tipos de conceptos sobre la economía objetiva. la de Friedrich dice que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que origen en la producción y la de Karl Marx es la ciencia que estudia de las relaciones sociales de la producción también son llamadas de la ciencia de la recta administración que esto es la riqueza pública que es opuesta a la crematística que la crematística es la riqueza de uno mismo digamos y la definición subjetiva que la hace Lionel Robbins es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas esto al ser escaso tienen alternativas por las cuales optar de un bien ok se entendió honestamente no 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 así como ve y nos quieren preguntar no ya para que lo entendamos de forma facilita ya a ver para que seamos directos y prácticos cuando cuando hablamos nosotros acerca de la economía desde el punto de vista objetivo ya nos referimos desde el punto de vista filosófico a que la economía se tiene que estudiar a partir de los objetos ya es decir nos apegamos a la corriente materialista que era la filosofía hablamos unas cinco clases atrás creo no se acuerdan la filosofía es la búsqueda o el amor de la sabiduría no es cierto eso es la filosofía y en la antigüedad los filósofos trataban de explicarnos de dónde o de qué cosas provenía la sabiduría y dentro de todo ese grupo digamos de exponentes ya nacieron varias corrientes las más sobresalientes son los materialistas y los idealistas los materialistas decían que las cosas o la sabiduría perdón provenía de los objetos de las cosas de la materia y los idealistas decían que el origen de la sabiduría venía de la mente de la idea del ser humano ya entonces cuando hablamos nosotros acerca de la definición objetiva ya dice es aquella es este estudia las leyes que rigen la producción ya explotar primero es extracción después producción intercambio y consumo de bienes y servicios es decir estudia directamente esos fenómenos como objetos de estudio ya de ahí trata de explicarnos el origen de la economía en cambio desde el punto de vista idealista que el punto de vista idealista es que la sabiduría viene de las ideas ¿no? nos dice estudia digamos ¿no? el uso de recursos escasos entre los cuales hay que optar es decir aquí estudia más que todo el comportamiento de las personas para que se trate de explicar el por qué razón nosotros utilizamos un bien de una forma y otra persona usa este bien de otra forma ¿ya? esos son los dos puntos de vista prácticos para que ustedes entiendan la economía del punto punto de vista objetivo y del punto de vista subjetivo objetivo la cosa materia y subjetivo idea o sujeto ¿ya? ¿me dejo entender? de manera más sencilla ok ¿se entendió Darlene? sí ingeniero a ver ¿qué dije? sobre la economía del objetivo y subjetivo la filosofía materialista idealista que es la mente de la idea de la idea del uso eso más o menos lo entendí está bien lo va a leer después ok ¿alguna pregunta más chicos? sí Rolly adelante dice es parte es parte Rolly de las políticas económicas que adopta el gobierno el gobierno tiene la 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 mala idea ya voy a llamarlo así no no solamente este gobierno todos los gobiernos ya tienen la mala idea de menospreciar la mano de obra calificada que existe en Bolivia ya creen que todo lo de afuera es lo mejor y sin embargo aquí en Bolivia tenemos profesionales capacitados para poder desempeñar cualquier tipo de actividad ya salvo digamos algunas ramas muy específicas que carecemos nosotros aquí en Bolivia como por ejemplo ¿no es cierto? especialistas en lo que viene a ser robótica no tenemos acá porque acá robótica no hay ¿no? especialistas en lo que viene a ser mecatrónica no tenemos acá porque no hay digamos ¿no? especialistas que se yo algo que está de moda y que ha quedado postergado digamos ¿no? especialistas en lo que viene a ser explotación y desarrollo de litio digamos ¿no? debe haber uno que otro profesional capaz digamos para poder realizar proyectos de esa envergadura en lo que se refiere al litio pero nosotros no los tomamos en cuenta ¿ya? eso por un lado por otro lado el gobierno está tomando la política económica de traer gente de otros países ya contratar gente de otros países especialmente los chinos últimamente ¿ya? porque los chinos vienen como obra mano de obra barata es decir los chinos supuestamente a través de los convenios entre países los chinos cobran menos que un trabajador boliviano aquí en Bolivia pero sin embargo en las arcas digamos ¿no? en las cuentas nacionales que mencionaban por ahí en lo que viene a ser la macroeconomía los gobiernos hacen figurar que la mano de obra calificada de afuera es muy cara ¿por qué? digamos por el simple hecho que tienen que justificar cómo robarse la plata de los bolivianos nada más pero son políticas económicas erradas este Roli contratar gente de afuera creyendo que lo de afuera siempre es lo mejor porque eso influye de una u otra manera digamos en lo que viene a ser el gasto corriente o los gastos nacionales que realizan los estados ¿me dejo entender Roli? un gasto un gasto un gasto administrado por los chinos igual no perdón Farid más fuerte el Mutun está administrado por una empresa china ¿no? sí 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 Daniel disculpe ¿qué decían? no lo escuché perdón no que es un gasto innecesario nuevamente por el gobierno así es Daniel así es exactamente ok ¿hay más preguntas? ¿ninguna? yo ingeniero tuve dudas sobre las ciencias políticas ¿las ciencias políticas? específicamente los típicos o sea los tipos de ciencias políticas los tipos de ciencias políticas sí él nombró unos cinco si no me equivoco y ahí no no lo entendí muy bien creo que a ver este a ver Eduardo Eduardo es el que le tocó esa parte ¿no? sí sí ingeniero creo que creo que Daniel se refiere Eduardo a 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 ver para que puedas entender a ver la economía política pura digamos en concepto es la que estudia las relaciones económicas espontáneas de los seres humanos es decir sin la intervención o la voluntad de del gobierno central digamos en la política pura ahora en la economía de la política aplicada está la aplicación de los principios teóricos es decir la vida económica de los pueblos es lo que tratan de ver su finalidad para ver los medios adecuados para que exista un bienestar social entonces más que todo en la economía política aplicada se trata de que tengan una vida digna la sociedad y en la economía política social es la que trata las relaciones voluntarias de los seres humanos es decir su objetivo de esa política más que todo se basa en mejorar la forma de vida eso lo hacen a través de análisis de estudio entonces como su nombre lo dice la política social se basa en eso en mejorar la vida de la sociedad nos puede dar ejemplo Eduardo o sea la social es la que analiza y estudia la forma de la vida de la sociedad ok ok esa es la social no si esa es la social más claro Daniel si las primeras dos no las tengo muy claras ya la última se entendió ya pura y aplicada Eduardo por favor ya a ver digamos en la política aplicada para que entendas de una mejor manera digamos es una política donde se hace estrategia que el gobierno aplica en un país para determinar digamos cómo anda la economía cómo se puede influir en esa parte por eso es que a través de cómo influye en la economía como te dije se puede basar en cómo anda la economía de los pueblos por eso te dije que su finalidad es que tengan medios más adecuados para que así se logre un bienestar social no sé si ahora me entendiste en la economía política aplicada la aplicada y la pura Eduardo eso más que todo es lo que estudia la relación de los seres humanos es decir digamos el gobierno se basa en teoría cómo viven y cómo interviene la sociedad y a través de eso ve sus necesidades básicas y el gobierno es lo que logra administrar y a través de eso ve las necesidades que se tienen en en la intervención perfecto hasta ahí vamos bien Eduardo entendemos que esa es la aplicada ahora en la pura usted usted hablaba de que la la economía política pura es aquella donde se tratan de analizar todos aquellos factores en por medio de los cuales los seres humanos actúan de manera espontánea perdón eso dijo usted no es cierto un ejemplo de eso Eduardo para que lo entienda mejor José Daniel en la aplicada no en la pura estamos hablando de la pura no la social ya la entendió Daniel no es cierto la aplicada también ya la entendió Daniel no es cierto pero falta que explique la pura fácil fácil Eduardo fácil cualquier tipo de transacción que usted realice de manera espontánea e individual con cualquier persona ya sea en un mercado en una tienda de barrio donde sea ya eso viene a ser el análisis de la política de la economía política pura porque digamos porque usted no está haciendo no está haciendo algo en beneficio de un conjunto sino está haciendo en beneficio de usted de manera individual ya y es un acto espontáneo porque porque es un acto en el cual usted necesita satisfacer una necesidad de manera rápida y urgente entonces usted ahí digamos no se va a fijar qué tipo de ley qué registro tiene es algo espontáneo a eso se refiere es como cuando usted por ejemplo va y qué sé yo digamos no se queda sin megas y interactúa no es cierto con la telefónica para comprarse en megas usted está haciendo un acto espontáneo para poder satisfacer una necesidad inmediata de eso se trata la política la economía política pura me dejo entender Daniel si si perfecto ahora si se entendía bien alguna pregunta más a ver chicos yo les propongo algo para que todos quedemos un poquito digamos mejor con los conceptos ustedes son unos expertos en manejar el internet no es cierto entonces yo les propongo que ustedes los conceptos de este tema los lean de a poquito vayan leyendo uno por uno y busquen apoyo en videos de youtube para que ustedes puedan digamos captar de mejor manera los conceptos porque nosotros la teoría si la llevamos a cabo a ejemplos reales la vamos a entender de mejor manera pero si estudiamos las palabras digamos los conceptos de memoria muy poco le vamos a entender ya ese es el secreto para que nosotros podamos captar digamos mejor los conceptos construir nuestro conocimiento ya entonces ese trabajito tienen que hacerlo ustedes en el transcurso de estos días hasta que demos el primer parcial cualquier duda cualquier este sugerencia también que tengan me pueden whatsappear no hay ningún problema yo los puedo atender ¿ya? ¿alguna pregunta más aquí para este grupo? no lo hice en todo creo que la verdad ok entonces no sean no sean flojitos y a manera de calentarse prendan sus micrófonos y démosles un aplauso a este grupo a la cuenta de tres uno dos y tres ok tomo la lista y nos vamos ¿ya? ¿les parece? ok por eso si quieren no tomemos lista hoy día si quieren tomemos lista están perdiendo están perdiendo ¿cómo es eso? a los seis minutos le metieron gol ¿cuál es el apuro entonces? ya no hay chance ok para que vayan para que vayan bien para que tarde nomás Caterina Alanés presente Pablo Andrea Álvarez presente Edson Arias presente Iván Bacana presente ingeniero Camila Camila Cádiz presente Mariel Canedo presente Jesús David Cari presente Carla Lorena Castro presente Gustavo Cordero presente guiñero Juan Gabriel Coronado presente María Jesús Cortés presente Julissa Cruz presente ingeniero Raúl Cuellar presente ingeniero José María presente ingeniero Kevin Buenas noches Hernández presente ingeniero Daniel Flores presente ingeniero José Milton Gómez presente ingeniero Rivaldo González presente ingeniero Andrea Heredia presente ingeniero no la veo Andrea a ver José Luis Hinojosa presente ingeniero Brian Huanca presente ingeniero también el partido Brian no ahora te lo puse Alexander Giriarte presente ingeniero Eduardo Janko presente ingeniero Nicol Justiniano presente ingeniero Reinaldo Mamani presente ingeniero José Daniel Méndez present ingeniero Rodrigo Mercado Yajaira Moyo presente ingeniero Ana Gabriela presente ingeniero Micaela Montero presente ingeniero Darlin presente Farid presente ingeniero Marcelo presente ingeniero Junior presente ingeniero Noemí Cielito presente ingeniero Daniel Pedriel Giselle Giselle presente ingeniero Carla Quirós Carla Quirós presente Inge presente Rodrigo Rada presente ingeniero Cristian Rivera presente Ronald Rivera presente Yajaira Robles presente Raymundo Rojas Mariela Rojas presente ingeniero presente ingeniero Leslie Saavedra Rosángela Rosángela ingeniero Renzo Darwin Cejas presente ingeniero Fernando Orlando Orlando Presidente de ingeniero Rolly Yohanka Yohanka ¿Está Yohanka? Presente Denilson Denilson Diego Presente Presente Ingeniero Miguel Ángel Villagómez Presente Ingeniero Nicolás Zambrana Presente Ingeniero Araceli Segarra Presente Ingeniero Surita El Práctico Número 2 El Tema Exposición Número 2 ¿Hasta cuándo el envío? Sábado 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 Ahora es lunes Y el tema Y el grupo Número 2 Responde El miércoles El miércoles Un día Una hora Antes El miércoles Hasta las 5 Ya Miércoles Hasta las 5 Perfecto Así que vamos ¿Ya? Listo Gracias Chau 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 Y que viva Bolivia Mucho día Mucho día